El día de ayer la Fiscalía General de la República hace oficial que ya están las indagatorias, son tres indagatorias por tres delitos diferentes. De inicio, consultarles su opinión, señor presidente. Bueno, yo creo que la Fiscalía dio a conocer esta información porque en la mañana se nos preguntó y dijimos que seguramente la Fiscalía iba a informar, porque son ellos los que llevan estos casos, es la Fiscalía la responsable de hacer estas indagatorias. Aquí nada más aclarar que la Fiscalía da a conocer que existen estas denuncias y yo creo que la misma Fiscalía habla de que se están estudiando, analizando. No tienen el boletín o el informe de la Fiscalía. Dice, en este momento la Fiscalía General de la República está desarrollando los procedimientos de investigación, desarrollando los procedimientos de investigación en diversas carpetas por delitos federales en contra de Enrique E.P., imagino del presidente Peña. El primer caso incluye diversas denuncias en las que se encuentra involucrada la empresa OHL, tanto en delitos de carácter electoral como patrimoniales. En esta investigación los avances permitirán judicializaciones en los meses próximos. Dos, con base en denuncias presentadas por las autoridades hacendarias, se está integrando una carpeta de investigación por lavado de dinero y transferencias internacionales y legales, todo lo cual requiere dictámenes periciales, hacendarios y fiscales que ya se han solicitado. Mientras se obtienen diversas pruebas indispensables para la judicialización del caso, es lo que hay en proceso. Luego, existe también una carpeta de investigación por enriquecimiento ilícito en la cual los dictámenes fiscales y patrimoniales se están desahogando a través de las instituciones correspondientes y de los peritos especializados en la materia. Conforme se vayan obteniendo resultados procesales en los que se puedan dar las versiones públicas que la ley autorice, esto se hará de inmediato. Eso es lo que hay. Políticamente, ¿cuál sería su posición, señor presidente? De que, bueno, ya políticamente mi postura ya la he definido muchas veces. Entonces, yo planteé de que el Ejecutivo, el presidente de la República iba a presentar denuncias si la gente lo pedía en una consulta pública, que entonces sí nosotros íbamos a presentar denuncias desde Salinas a la fecha, pasando por Sevilla, Fox, Calderón y el presidente Peña que mi opinión era que miráramos hacia adelante y que se procurara no repetir actos ilegales y de corrupción, que la justicia también es prevenir y no hacer lo mismo, no caer en lo espectacular y hacer lo mismo, sino que se iniciara una etapa nueva y con todo el peso y rigor de la ley se nos castigara a nosotros. Sí, sí, actábamos de manera ilegal y en forma corrupta, pero que no nos quedáramos anclados. Eso fue lo que dije en el pasado con denuncias y que predominara la venganza y advertí, sólo sí el pueblo lo pide. Por eso, cuando ya se vencía el plazo para solicitar la consulta sobre este asunto, si el pueblo quería o no, si le importaba o no, que se castigara a los expresidentes, tomé la decisión de hacer yo la solicito, presentar yo la solicito, porque si no lo hubiese yo hecho, ahorita los conservadores adversarios corruptos a los que apoyaron todos los expresidentes, porque son hasta eso malagradecidos, traidores. Porque ese grupo estaría diciendo que por qué no pedí que el pueblo decidiera. Entonces, como ya los conozco, dije no, voy a pedir que se haga la consulta y que sea la gente la que decida. Claro. Se hizo la consulta, no se llegó al número que se requiere para que fuese una consulta. Vinculatoria, válida. Vinculatoria, exactamente, ese es el término, vinculatoria. De todas maneras, también lo he dicho, los procesos que existen tienen que tener su curso. Nosotros no podemos decirle al fiscal que no actúe o a una dependencia que tenga una carpeta sobre irregularidades o posibles irregularidades, no presentes nada. No, que presente y que la autoridad resuelva. Pero eso era muy distinto a que nosotros, por voluntad de la gente, estuviésemos metidos presentando las denuncias. ¿Usted daría el llamado, en dado caso, que la Fiscalía lo requiriese su presencia aquí en México, a que regrese el expresidente Peña a nuestro país y enfrente directamente las acusaciones? Eso lo tiene que decidir la Fiscalía, no me corresponde a mí. Y no es mi fuerte la venganza. Y no sólo es el expresidente Peña, es también el expresidente Calderón. Si no, yo hubiésemos presentado denuncia en contra de Calderón o contra de Fox o de Cedillo, Resalinas. De algunos de ellos yo ya las presenté cuando estaba yo en la oposición. Pero ya creo que están en los archivos. Sí, están archivadas. Pero eso es lo que puedo comentar.